Hola, mi nombre es Isabel Macías, soy agente de bienes raíces por más de 18 años aquí en el condado de San Diego y Riverside. En esta ocasión quiero tocar un tema que nos está preocupando a muchos, por la razón de que a raíz del coronavirus muchos han perdido su trabajo y están muy preocupados de saber cómo van a pagar el próximo mortgage y también aquellos que rentan, pues también lo mismo. Entonces, quiero compartir con ustedes información valiosa que el estado de California tiene para ayudar a aquellos que son propietarios y que rentan, ayudarlos a sobrepasar esta situación. Si quieres más información, háblame al número 619-993-8339. Se retira de ustedes su amiga y su realtor, Isabel Macías.